Luego de la caída del muro de Berlín, la polarización de los modelos económicos se ha ido diluyendo y desde 1993, China ha encontrado mecanismos para consolidar su actual capacidad industrial. A través de los años, la conducción de los sucesivos líderes chinos desde Deng Xiaoping hasta el actual Xi Jinping ha impulsado un periodo de rearme sin igual, convirtiendo al gigante asiático en una potencia mundial. De hecho, su presupuesto de defensa de 178.200 millones de dólares es el segundo más alto del mundo. Y en consecuencia, su fuerza aérea ha logrado entrar en la discusión de las tres mejores del mundo, evolucionando tecnológicamente cada vez más rápido y provocando de esta manera una constante preocupación a la OTAN y a Rusia, las dos tradicionales superpotencias bélicas. El reflejo más claro es el desarrollo y puesta en servicio del Chengdu J-20, avión furtivo de quinta generación. Pero, ¿cómo está preparada la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación para afrontar el 2021? Quédate para enterarte de todas las novedades que depara este año, marcado por mejoras tecnológicas y proyectos sin precedentes en la historia del país. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación cuenta actualmente con un total de 2.040 unidades en su inventario de aeronaves activas, un 60% menor a la cantidad de Estados Unidos y un 45% a la de su vecino ruso. Para el análisis, nos centraremos en sus elementos con mayor proyección global. Casas, bombarderos y helicópteros. A diferencia de lo que sucede con las superpotencias rivales, cuya cantidad de casas ronda el 30% de la fuerza activa, en China alcanza el abrumador 65%. Su modelo más numeroso con 388 unidades es el Chengdu J-7, la versión bajo licencia del famoso avión soviético Mikoyan Gurevich MiG-21, del que ya hemos hablado en nuestro canal. Pero lo cierto es que la fuerza cuenta con aviones de cuarta generación y cuarta generación avanzada, al igual que los binomios Flanker Su-27, MiG-29 de Rusia y F-15, F-16 de Estados Unidos, la fuerza china posee 205 J-11 como variante polivalente pesada y 235 J-10 en su rol de polivalente liviano. También se destacan las 50 unidades del J-16, muy similar en forma y prestaciones al fullback Su-34 ruso, las 24 unidades del Su-35 BM, aunque se esperan 10 más para el 2021, y las 76 unidades de la variante MKK del Su-30, responsable junto a sus análogos indios del resurgimiento de la plataforma en Rusia, país en el cual se encuentra su planta matriz. Pero, por supuesto, el caza que ha llamado la atención del mundo y, en gran parte, testimonio del avance tecnológico de China, es el Chengdu J-20. Dicha aeronave operativa en la Fuerza Aérea desde 2017 estableció al país asiático como la segunda nación a nivel mundial en tener en servicio un caza furtivo de quinta generación, hasta la introducción del Su-57 ruso en diciembre de 2020. En enero de 2021, Dragón Poderoso fue el protagonista de un video conmemorativo de los 10 años de su primer vuelo. La gran novedad es que, en las imágenes, se pudieron apreciar representaciones generadas por ordenador con la sorprendente configuración biplaza de la nueva versión, la cual se espera que entre en servicio en 2021. Pero, además, estos J-20B no solo implementarán los motores WS-10C de fabricación nacional, con aproximadamente 1.000 kilogramos más de empuje, sino que incluirán un sistema de control vectorial que aumentarán la agilidad de la aeronave. Por otro lado, los motores nacionales permitirán la producción en masa del avión sin la limitación que supone depender de motores importados y allanarán el camino al WS-15, el modelo aún en desarrollo diseñado específicamente para el caza furtivo. Continuando con las capacidades de su fuerza, cabe resaltar que China es una de las pocas potencias mundiales en desplegar flotas de bombarderos de nivel estratégicos, constituidas por 120 unidades del Xi'an H-6. Se trata de una versión de producción local del Tu-16 bimotor de la era soviética, cuyas modernas versiones se han actualizado progresivamente. Sin embargo, la necesidad de crear un nuevo bombardero de largo alcance para la fuerza aérea no es un secreto. En enero de 2021, un video promocional permitió ver brevemente lo que será el próximo Xi'an H-20, el cual recuerda mucho al B-2 de Estados Unidos. La estimación de capacidades por parte del Pentágono señala que su alcance se limitará a 9.000 kilómetros con una carga de combate de 10 toneladas, pero lo cierto es que el secretismo en el que está envuelto el proyecto no permite una evaluación certera. Las fuentes chinas y extranjeras señalan que el H-20 podrá volar a altas velocidades subsónicas y su autonomía le permitiría los 12.000 kilómetros de alcance sin repostaje, convirtiéndolo en el primer bombardero chino de alcance intercontinental. Las mismas fuentes especulan con una carga de combate de 20 toneladas para alcance máximo e incluiría tecnologías hipersónicas y, obviamente, armas convencionales y nucleares. ¿Cuán cerca está la Fuerza Aérea del Ejército Popular en contar lo operativo? Aún es un enigma, pero si se toma como parámetro la fecha estimada por Estados Unidos para su B-21 Rider, no debería superar el primer lustro de la década de 2020. Para finalizar el análisis, nos centraremos en sus helicópteros que representan el 3% de las aeronaves de la Fuerza. Las 34 unidades del Harbin Z-8, una versión local del francés aeroespacial SA-321 Super Frullon, operan los roles de guerra antisubmarina y búsqueda y rescate en apoyo de las acciones del Ejército y la marina. Para el rol de carga, la Fuerza Aérea utiliza sus 16 unidades conjuntas de 1.000 Mi-8 y su variante Mi-17, un veterano de la Guerra Fría probado a través de conflictos y décadas de operación y que puede asumir una gran variedad de roles en el campo de batalla, incluidos transporte general, evacuación médica y ataque directo. Por último, mencionaremos al Z-9, otro helicóptero de origen francés adoptado por la industria china. Basado en el Eurocopter AS-365 Dauphin, el Z-9 conserva su forma y capacidades de rendimiento. El brazo aéreo del ejército chino realizó experimentos tácticos con este helicóptero que ayudarían a definir los requisitos del CAIC Z-10, entre ellos la implementación de los AGM-114 Hellfire, armamento central del diseño de la plataforma. Desde Deng Xiaoping, el arquitecto de la reforma y apertura de su país en los últimos años de la Guerra Fría, hasta el programa de desarrollo científico impulsado por Hu Xintao en 2004, el objetivo del gigante asiático no ha sido otro que jugar en las primeras ligas del panorama internacional. De hecho, el informe al Congreso del Departamento de Defensa norteamericano del 2015 sobre el desarrollo militar chino destacó que el programa de modernización se enfoca en misiones de carácter global, entre ellas la proyección de fuerzas. Sin embargo, China no ha peleado en una guerra desde 1979 y sus efectivos carecen de experiencia en combate. Mucho de lo que se muestra en los medios es un intento de retratar a una fuerza competente, exhibiendo equipamiento de última generación y provocativos ejercicios militares, pero la real dimensión de su poderío aún está por verse. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Piensas que los avances tecnológicos de la Fuerza Aérea del Ejército Popular están a la altura de la fama que China ha promovido? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!